Andrea Meza y su prometido Ryan Proctor viven en una de las etapas más lindas de su relación la pareja que hace dos semanas celebra de tener su aniversario junta se comprometió el invierno pasado en Nueva York una propuesta que estuvo llena de significado para ellos pues ocurrió justo en el lugar en donde se hicieron novios tan solo una semana después que ella ganara la corona de Miss Universo 2020 emocionada por pronto dar el sí acepto el hombre de su vida, el hombre de su vida reveló los detalles y el significado que hay detrás de su anillo de compromiso una joya hecha especialmente para una reina como ella Ryan sorprendió a Andrea con un anillo de diamantes en forma de pera y pabe de diamantes que el mismo diseño de la mano de Mon Wand la joyería libanesa encargada de crear la corona en la que fue nombrada la mujer más bella del universo tiene partes de la corona de Miss Universo de mi corona contó la originaria de México en su charla para el podcast de Rodney Figueroa estos petalitos que ven aquí son los ramitos que tiene la corona agregó para detallar cómo esas dos grandes etapas de su vida se entrelazan en su sortija Andrea también aseguró que el diamante en forma de pera ya no fue casualidad de hecho pues es como el diamante que la corona tiene en la base detalles que van sumando el significado tan bello al que Ryan puso bastante atención no sólo para sorprender a su novio sino también para asegurar el sí por supuesto que la explicación de Andrea la supo después y como toda mujer recién comprometida confesó en hoy día que toda la tarde y noche después de aquel momento de promesa no dejaba de ver su anillo y cada uno de los detalles tan bellos que tiene me encanta porque tiene un significado más no es como que compró una roca y ya dijo contenta además por los planes que tiene a futuro con su novio los preparativos de la boda después de celebrar su compromiso con amigos familiares ya está en los programas de Telemundo la pareja inició con las primeras charlas de la fiesta y ceremonia que quieren para su gran día Andrea aseguró que le encantaría que fuera en una playa mexicana aunque el lugar aún está por definirse y en entrevista con Hola America reveló que ha tenido algunas complicaciones a la hora de coordinar sus gustos y los de su novio pues ambos son de culturas y tradiciones diferentes si te soy unista ha sido bastante complicado en muchos aspectos tanto hablando de Bob Jess o sea de cuánto queremos gastarnos en la boda y en dónde queremos hacer las bodas dijo y agregó el tema de la música también lo hemos discutido bastante así como los rituales que se llevarán a cabo en la boda que si lo de la liga que si lo del ramo o que si queremos tener dama de honor o no porque en la cultura de los americanos ellos sí tienen todo su cortejo de damas de honor y best man yo no quiero eso porque no es parte de mi cultura entonces hemos ido haciendo un balance así ¡Gracias!